¡Suscríbete al canal! No importaba mucho cómo jugara, ya que era entre nosotros, pero me acuerdo que fui constantemente corregida durante todo el partido. Al terminar la clase, me quedé con esa sensación de que había hecho algo mal. Me sentía intranquila. Pasa el tiempo y al llegar a mi casa le cuento a mi mamá lo que sucedió. No sé ustedes, pero yo siempre le cuento todo. O al menos, casi todo. Era de noche y mi mamá me contó una historia sobre las Blackberries. Y no, no me refiero ni a la fruta ni a los celulares. Me refiero a las Blackberries que en tiempos de esclavitud de Estados Unidos se les ponían a los presos para evitar que se escaparan cuando les ponían a hacer trabajos duros. Esto, ya que la Blackberry era una bola de hierro con una cadena y un grieta atado al pie. Ya se pueden imaginar qué tanto pesaba. El caso es que mi mamá me dijo que nuestras propias expectativas nos impulsan a crecer, pero que no debíamos dejar que se convirtieran en nuestras Blackberries. No debíamos dejar que se convirtieran en un peso que nos dificultara seguir hacia adelante. Al decidirme sobre el tema que quería hablar, había una sola palabra que se venía a la mente. Expectativas. Esta palabra en el leccionario está definida como esperanza o posibilidad de conseguir una cosa. Si lo pensamos desde este punto de vista, un ejemplo de expectativas es cuando nosotros esperamos conseguir un 10, un 9 o simplemente pasar la materia. Nosotros esperamos alguna calificación, ya sea por nuestro trabajo duro o por simple arte de magia. Pero, ¿esas realmente son nuestras expectativas? ¿O las de nuestros padres? ¿O incluso las de la sociedad? ¿Realmente tú quieres sacar buenas calificaciones? La verdad es muy difícil saberlo, ya que puede ser para complacer a nuestros padres, que nos enojen con nosotros, que no nos castiguen, o que simplemente no se sientan decepcionados. Por otro lado, la sociedad nos indica que para tener un futuro debemos ir a la universidad, y para ir a la universidad debemos tener buenas calificaciones. Entonces, uno piensa que para tener un futuro es necesario sacar buenas calificaciones. Necesario es la palabra clave aquí, ya que en orden para obtener la herramienta que nos ayudará a obtener lo que consideramos lo mejor, debemos seguir una serie de pasos. Primero, ve a la escuela, saca buenas calificaciones. Segundo, ve a la universidad, estudia en la carrera. Tercero, ten un buen trabajo. Cuarto, ten una familia. O, al menos así es como se pensaba antes, ahora es un poco más como... Primero, ve a la escuela, saca buenas calificaciones, obten una beca deportiva o por actividades extracurriculares. Segundo, al terminar la prepa tendrás un año sabático para conocerte a ti mismo y así elegir una carrera que vaya más contigo. Tercero, ve a la universidad, estudia en la carrera. Cuarto, crea tu empresa, sea tu propio jefe. Cinco, viaja, conoce, vive. Seis, ven o no tengas una familia. La cuestión es que esta es la fórmula establecida para tener una buena vida o a lo que se le considera como tal. Es lo que se espera que haga. Es la expectativa de una buena vida. Es la forma en la que la sociedad ha establecido que esto que ven aquí es lo que los hará felices. ¿Realmente eso te haría feliz a ti? Algunos dirían, sí, claro, por supuesto, seré mi propio jefe, conoceré el mundo. Pero, ¿realmente cómo sabemos qué es lo que queremos? Nos tomamos todo un año de nuestras vidas para conocernos. Nos tomamos un año sabático. Me pongo a pensar y a la única conclusión que llego es, ¿cómo puede ser que una persona dedique un año entero de su vida a conocerse cuando ha tenido todo el tiempo desde que pisó la tierra? No digo que a los 18 ya tienes que saber quién eres y qué quieres. No, eso es imposible. La mayoría de las personas, si no es que todas, mueren sin llegar a conocerse al 100%. Es por eso que el llegar a comprenderse a uno mismo es uno de los retos más desafiantes que la vida nos da. La adolescencia es una etapa en la que estamos experimentando para encontrarnos. Por eso un día escuchamos un tipo de música y el día siguiente otro. Por eso nos vestimos y peinamos de manera diferente cada día. Estamos experimentando para encontrarnos a nosotros, para saber qué es lo que nos hace felices. Porque si de algo estoy segura, es que todos queremos ser felices. ¿Alguna vez les han preguntado, ¿dónde te ves en cinco años? Tendemos a responder, pues yo me veo siendo millonario, siendo mi propio jefe. No trabajando, algunos dirían. Lo vemos de forma externa. En la mayoría de los casos, materialista. Pero si en vez de verlo de forma externa, volteamos a ver un poquito más en nuestro interior, replanteemos la pregunta. ¿Cómo te quieres sentir en cinco años? Feliz, en paz conmigo mismo, abriéndome con más personas, teniendo mejor autoestima. Tendemos a olvidar estos factores ya que consideramos más importantes lo otro. En el ejemplo de las calificaciones, está la pregunta de, ¿realmente queremos sacar buenas calificaciones? Pienso que esto lo estamos viendo de forma externa. Para una persona, sacar un 10 puede ser como, ah, ok, me saqué un 10. Otro para la colección, yay. En cambio, para otra persona, sacarse un 10 puede ser como, ¿me saqué un 10? ¿Un 10? ¿No lo puedo creer? Incluso con un 9. La cuestión no es tan sacar buenas calificaciones, sino que queremos sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Queremos tener logros. La palabra expectativa está definida como, esperanza, posibilidad de conseguir una cosa. El esperar que las cosas nos caigan del cielo o que sucedan por simple arte de magia, solo traerá desilusiones. Hay personas que en su cumpleaños esperan que todo sea perfecto, que la gente los felicite y tengan un mega festejo. Como es su cumpleaños, esperan que todo eso pase. Y cuando no pasa, se desilusionan. ¿Por qué esperar que las cosas pasen cuando puedes actuar para que sucedan? Refinemos nuestras expectativas. Convirtamos nuestras expectativas en metas. Una meta es algo medible, específico, tangible y alcanzable. ¿Cómo me veo en 5 años? Siendo exitosa. Ok, pero ¿cómo lo voy a lograr? Si no podemos ver claro el camino a seguir en orden para alcanzar nuestros objetivos, enfoquémonos en dar nuestro siguiente paso. ¿Cuál es mi expectativa? Tener buenas calificaciones. ¿Cuál es mi meta? Consigo una beca en una de las 5 mejores universidades del país o en el extranjero. ¿Medible? ¿La consigo o no la consigo? ¿Específica? Quiero una beca en una de las 5 mejores universidades del país o en el extranjero. ¿Tangible? La consigues y ten. Toma, aquí está la beca, la puedes ver. ¿Alcanzable? Por supuesto. Para mí, mi expectativa es la confianza en la que alcanzaré mis metas. Claro que el camino puede ser difícil, pero sin embargo, es algo que puedo alcanzar. En esta imagen, ¿qué es lo que ven? Un gato, un león y un espejo, ¿no? Bueno, lo que vemos en esta imagen es un gato que se proyecta a sí mismo como león. Muchas veces nos dicen que tenemos que rugir como un león. Y esa, esa es la mentira más grande que nos han vendido. Nos han vendido esta idea de que como tú te ves reflejado, es la realidad que tienes que alcanzar. Pero, ¿qué si como tú te ves reflejado, es una fantasía? ¿Un gato podría llegar a ser un león? Las respuestas no. Por más que el gato se esfuerce en intentar ser un león, nunca logrará convertirse en algo inalcanzable. Lo que puede hacer el gato es convertirse en la mejor versión de sí mismo. Sea el mejor gato. Pero, ¿cómo alguien puede saber cuál es su mejor versión? Para eso tiene que conocerse, ¿no? Las cosas se complican cuando los leones que vemos en nuestro día a día son estos. ¿Cómo rayos vamos a alcanzar una fantasía como esa? Tal vez lo logremos. Algunos piensan eso. Pero, la realidad es que estos leones han pasado por demasiados filtros, Photoshop, dietas, y un montón de sacrificios que me hacen preguntarme si realmente vale la pena. Siendo realistas, es como con el gato. Por más que el gato quiera ser león, no lo va a conseguir. Esto es algo que solemos escuchar mucho, pero olvidamos. Puede que no sea bueno en matemáticas, pero brilla en las artes. Puede que no seamos buenos en una cosa, o en muchas, pero definitivamente habrá una cosa en la que destaquemos. Pienso que no debemos olvidar esto. A la hora de estar buscando un estudio sobre las falsas expectativas o las expectativas inalcanzables, no encontré lo que quería, pero me terminé topando con el efecto Pygmalion. Según cuenta una leyenda mitológica grega, el rey Pygmalion esculpió la figura de una mujer en la que plasmó su ideal de belleza femenina. Una escultura en la que vio reflejada a la mujer perfecta. El rey soñó día y noche con que su creación se volviese real, y así pudiese cobrar vida propia. Un sueño fue el que luchó con todo su empeño, que incluso recurrió a pedir ayuda a Afrodita, Dios del amor. Un día, al regresar a su casa, su sueño se había hecho realidad. Su creación había cobrado vida, convirtiéndose así en la mujer que robaría sus sueños todos los días. Si trabajamos en algo y ponemos todo nuestro empeño, definitivamente podremos alcanzar nuestras metas. El tener sobre expectativas es malo, pero el no tener expectativas en lo absoluto también hace daño. El encontrarse en el hoyo de no querer hacer nada y no querer luchar por nada es el otro lado de la moneda. El luchar constantemente versus el no luchar nada. No está mal pedir ayuda, no está mal pedir ayuda para salir del hoyo, no está mal pedir ayuda para salir de tanta presión que uno mismo se pone. El tener expectativas altas ayuda, de verdad que sí, pero tener expectativas inalcanzables frustra. No está mal soñar, está mal quedarse en el solo soñar. A la hora de estar escribiendo sobre el gato y el león, me pregunté, ¿cuál sería la mejor versión de Andrea? Medité esta pregunta durante mucho tiempo, ya que por más que quisiera decir que yo ya era mi mejor versión, eso no era posible. Siempre que nos vemos en el espejo, no solo viendo el aspecto físico, sino toda nuestra persona, hay cosas que no nos gustan de nosotros o quisiéramos mejorar. Por ejemplo, me gustaría ser más como tal, me gustaría ser mejor en el deporte, en la escuela, me gustaría ser más sociable, más atrevida, más positiva. Hay cosas que no nos gustan de nosotros y pienso que si de paso en paso y día tras día, como lo hizo Pygmalion, podremos llegar a moldearnos a nosotros mismos en lo que consideramos nuestra mejor versión. El hacer una charla TED nos ayuda a descubrir cosas de nosotros y al hacer mi charla descubrí que para mí la idea de una buena vida es ser mi propio jefe y viajar por el mundo. Para otras personas puede ser convertirse en el mejor cantante, actriz, artista, deportista, arquitecto, doctor, maestro. Todos queremos y buscamos esa cosa en la que destaquemos. Esa cosa que al hacerla nos llene una energía que no queramos parar de hacerlo. Algo que nos apasione, algo que encienda el motorcito que tenemos dentro de nosotros. Imagínense las personas que están haciendo una película y están pensando cómo la van a hacer. ¿Qué van a poner en cada cena? Y le meten una cosa y le modifican la otra. En esos momentos están pensando, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué más podemos hacer? La recompensa la reciben cuando ven la película y ven el fruto de su trabajo. Lo mismo para los negociantes. Imagínense la satisfacción de haber conseguido un buen trato. Yo no tengo la expectativa de tener el trabajo en mis sueños. Yo, Andrea, tengo la meta de ser dueña de mi propio tiempo porque hay un mundo que quiero conocer. Les dejo esta pregunta. ¿Cuál es su meta? Gracias. 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 Gracias.